Mujeres de Irán, ¿hasta cuándo? ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos a la casa! ¿Qué haces, Archima? Hola, ¿te acuerdas de mí? Sí. Me acuerdo muy bien de ti. Nos vimos en el super, ibas con tu mamá, ¿verdad? Te pregunto cómo se llamaba tu papá. Me dijiste que se llamaba Javier. ¿Eres amiga de mi mamá? ¿Y tú también? Sí, hijo. Él es mi papá. ¿Conocías a mi papá? No. No, Javierito. Creí conocerla, pero... Fíjate que nunca lo conocí. Hijo, quiero que me hagas un favor muy grande. Quiero que vayas un ratito afuera con Remedios. ¿Por qué? Remedios. Hijo, es un... Las amigas de tu mamá quieren hablar conmigo de cosas de ellas. Te prometo que te leo un cuento antes de que te duermas. ¿Sí? De Medios lleva a Javierito, a mi paseo. Sí, señor. Vamos a comprar el también. Adiós. Adiós, hijo. Ahora vengo, voy... ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me ocultaste todo? ¿Por qué, Javier? Álvaro, ¿por qué? Cálmate, Leonardo. Sí. Con lo que más quieras, cálmate. Hubiera dado mi vida por ti. Mi vida. Todo. Creí en ti como creí en Dios, Javier. Ahora resulta que me amabas como única infeliz. ¿Y qué es, hijo? Es cierto, Yolanda. Perdóname, yo te amo. Te amo. ¿Tú qué sabes de amor? ¿Alguien que ama a una mujer? ¿Un hombre de verdad? No preciosa de esa manera, Javier. Ven, calla. No miente. ¿Cuántas? Dime, ¿cuántas mentiras más me has dicho, Javier? Que Mónica estaba loca. Que había un niño... ...a que le comprabas juguetes porque su papá le pegaba. Que tenías que viajar constantemente. Estabas engañando. ...a una mujer que te amaba, Javier. Que hubiera dado todo por ti. ¿Me entiendes? ¡Todo! Y no te lo merecías. Tú no tienes tu culpa de nada. Es cierto, pero... ...no me toques, imbécil. A mí no me vas a volver a tocar lo que te resta de vida. Te juro que... Me acosté con Mónica y... ...y concedimos a Javierito. No. ¿Por qué vuelves a mentir, eh? ¡Tu muchacha me lo acaba de... ...venir! Que te quedas varias veces... ...en la recámara de tu amante. ¿A qué juegas, mi vida? ¿A qué? ¿A la tacita de té? Me diste en lo más profundo, Javier. Siempre te vi tan alto... ...tan alto... ...te admiraba. Pero eres peor. Peor que un mal, bruto animal. Por... Tranquilízate. A ver cómo la gente... Escúchame. No dejo de escuchar. Nunca jamás en mi vida voy a volver a confiar en ti. ¿Me entiendes? Espera, anda, por favor. Te repito que te amo. ¡No mientas! ¡No mientas! Yo te amé con todas las fuerzas de mi alma. ¿Ah, sí? Ese amor sí fue de verdad. ¡Ay! No sabes cómo te voy a creer de nuevo, Javier. ¿Pero cuál crees que da la diferencia ahora? Que te odio con todas las fuerzas de mi alma. Me escuchaste mi vida, Javier. Ya. Nuestra familia se acabó. Y no te quiero volver a ver nunca. Nunca me entiendes. Vámonos, Isabel. Vámonos, Isabel. Vámonos, Isabel. Vámonos, Isabel. Vámonos, Isabel. Mujeres no engañar ¿Hasta cuándo? Pero es que Yolanda Ya nada, ya Yolanda Ya cálmate, Yolanda ¿Qué hace aquí? ¿Qué le hago aquí? ¿Sí? ¿Qué hace aquí? Oiga, ¿qué le pasa, señora? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, mi feliz? ¿Cómo es posible que me hayas soportado la verdad? ¿Cómo tenías el descaro de verme a los ojos sabiendo que te estabas acostando con mi esposo, Mónica? Y no solo eso sino sabiendo que Javier era casado y que ustedes dos serían un hijo, Mónica ¿Qué clase de mujer eres, Mónica? Yolanda, déjame explicarle ¿Qué? ¿Qué explicación me puedes dar, me quieres decir? Ya nos contó todo a la muchacha que trabaja contigo Perdón, ¿quién es usted? Soy Cecilia Orenday amiga de Yolanda ¿Algún problema? Le hemos hecho creer a nuestro hijo que... Bueno, desde que tiene uso que Javier y yo estamos casados pero nunca nos casamos en realidad ¿Pero cómo se iban a casar si está casado conmigo? Mire, Yolanda, escúcheme, por favor Javier y yo solo tuvimos relaciones esa vez hace más de seis años cuando concebimos a Javierito Mentirosa Las mismas, si son uno para el otro, igual Ya, Yolanda, por favor Feliz Ya, ya, Yolanda Javier está ahí arriba ¿Y mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? No, no te preocupes Salió con la muchacha No yo, ni, ni vio nada ¡Santas veces que calgué se iba de viaje! ¡Vamos a decirte a Guadalajara! Por cierto, se ha de venir contigo, ¿verdad, infeliz? Tengo una cita mañana temprano, mi vida Por eso no te puedo ver ¿Sabes qué? Me voy por carretera Dime, Mónica ¿Te gusta cómo... ¿Te hace el amor de esposo? ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Ya vas! ¿Vives encantada con él? ¡Dímelo alguna vez! Pero no se martirice ya, Yolanda Es mejor que nos vayamos No, Cecilia Quiero que esta me diga muchas cosas ¿Por qué? Cuando te teaste que Javier era casado No lo dejaste, Mónica Obviamente con Javierito ¿Y qué tiene que ver el niño? ¿Por qué no lo dejaste después? Te seguiste revolcando con él, ¿verdad? ¿Para qué me mientes, Mónica? ¡Háblame ya con la verdad! ¿Qué quieres saber, mi amor? ¡La verdad! ¿Por qué, Mónica? ¿Por qué no te alejaste de él sabiendo que eras casado? ¡Que tenía dos hijas! ¡Que tenía una familia! ¿Por qué? ¿No tienes culpa? ¿No te sientes mal como mujer? ¿Sabiendo que estás destrozando una familia? Porque por muchos años amé a Javier con todas las fuerzas de mi alma ¡Cállate! 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 ¿Quieres saberlo todo? Yo ya lo voy a decir Desde que conocí a Javier Sabía que estaba casado con usted Que tenía dos hijas Él me hizo prometerle que jamás deberían a usted Y yo lo cumplí, lo cumplí por todos estos años Hace unos meses Él me dijo que iba a hablar con usted Y que por fin le iba a decir la verdad A mí me dio una esperanza Porque yo siempre pensé Que podía formar una familia a su lado Al lado de nuestro hermoso hijo Perdóneme, yo le hablaba Pero yo estaba tan enamorada de Javier Que me conformaba con las migajas de cariño que llenaba Y si a usted le mentía diciéndole que se iba de viaje Imagínese a mí, a nuestro hijo Usted sabe cuántas mentiras tuve que inventarle a Javierito Tratando de explicarle Por qué su papá casi nunca venía a dormir hasta casa Por qué nunca me llevaba a la escuela Siento mucho Siento, siento mucho, Betán, el fondo de mi alma Que No sé cómo ser liberante De la existencia de nuestro hijo Y de mi relación con Javier Pero Sobre todo porque antes de que ustedes se fueran a Veracruz Yo decidí terminar mi relación con él Con toda sinceridad le digo, Yolanda Que Me duele mucho que se haya enterado de la verdad Sobre todo Porque Lo reconozco Usted es una gran mujer Javier siempre lo dijo Siempre lo dijo A pesar de mis ruegos Yo siempre supe que él jamás Jamás La dejaría por mí Perdóneme, Yolanda Perdóneme Las dos hemos sido víctimas Del extraordinario amor Que sentimos por el señor Javier Duarte No te puedo perdonar No te puedo perdonar, Mónica No los puedo perdonar Porque eso que me hicieron No me lo merecía Te juro que yo traté de ser tu amiga Pero en fin Acabas de decir Que Que somos víctimas Del amor que sentimos por Javier Sí Efectivamente Yo a ese hombre lo adoré con toda mi alma Pero así como lo adoré Lo enterré ¿Me entiendes? Lo enterré Para que te acuestes ahora muy a gusto con él Y sean muy felices los dos Muy felices Ahora sí Que sean felices los dos Lo siento mucho, Yolanda Yolanda, perdóneme Lo siento mucho Mujer es engañada ¿Hasta cuándo? La perdí, Mónica La perdí, Yolanda Para siempre Nunca me la perdoné ¿Y mis hijas? ¿Cómo van a reaccionar mis hijas ante esto? ¿Eh? ¿Cómo puede ser tan torpe? ¿Cómo puede ser tan invasivo? Pues sí, la verdad es que César sí me gusta Pero tampoco las cosas van a ser tan fáciles para él Aparte él acaba de trabajar con su novia A mí me late que nada más me está usando así como de escape No sé Padre, luego te abro, ¿sí? Vale Madre ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Ábrale a tu madre, hija, por favor Madre, ¿pero qué te pasa? ¿Qué? Ábrale a Rosita, por favor, hija María Rosa María Rosa No sé qué tiene mi mamá ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé, está muy rara Tiene una cara terrible Está llorando y llorando Quiere hablar con nosotras Vamos, por favor No sé, vamos No sé, mamá Mamá, mamá, ¿qué tienes? Mamá Mamá, mami, mirá Nos estás asustando, por favor No, mamá, Ana A ver, ven, vamos a hacer la visita Ay, mamita Ay, perdón Es que me siento tan mal Ay, mamita, por favor, dinos qué pasa Es que, ¿cómo decirles esto? No quisiera afectarlas Porque las adoro Con toda mi alma, hija Pero se los voy a tener que decir Y quiero que lo entiendan Porque su papá tiene una manteca Y aparte Tiene un hijo con esa mujer No No, mamá, no es cierto No es cierto No No es cierto, mamá Eso no puede ser Es verdad Mamá Pero, ¿cómo te enteraste? ¿Cuándo? ¿Cuándo te enteraste, mamá? Hoy, hija Hoy en la tarde Estuve en el departamento de la otra Del amante de su papá Y la foto que tenía nadie Con su otra familia Tiene otra familia, hija Su hijo va a cumplir seis años Se llama Javier ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa, papá? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No tengo cara Enfrentarme a mis hijas Mis hijas Me van a odiar Me van a ir, te lo aseguro Vamos a trago Javier Javier Javier, tranquilo Ya has tomado mucho Mira Ya no te lastimes más Ven ¿Por qué no vienes a recostarte? Y así vas a estar más cómodo Estoy bien Pero vas a estar más cómodo Yo sé que estás bien Ven, ven Ven, yo te ayudo Estoy bien, déjame Déjame ayudarte Déjame atenderte, sí Mis hijas no van a querer No van a querer volver a verla Si me las pierdo para siempre Javier, no las vas a perder Te lo aseguro Dejame tomarme otra regla No, no, no Mira Ven, recuéstate Y yo te lo llevo, ¿sí? Yo te llevo tu traguito Ven, Javier Te vas a sentir mejor Si te recuestas Yolanda Yolanda, podía Podía Perdonar esta situación Porque si ella les explica a mis hijas Las mujeres Entenderían Ellas pueden entender Porque mira Todos los hombres Todos los hombres tenemos Esas situaciones Que lo entiendes, ¿verdad? Te entiendo Ven, mira Ven ¿Estoy bien? Estoy bien Acuéstate, ven Estoy bien No, no Ay, mis hijas Mis hijas Mis hijas No No me van a querer Las mujeres siempre Se ponen de acuerdo Y Ay, Yolanda ¿Por qué no vas a perdonar? Mujeres de engañar ¿Hasta cuándo? Amor Mi papito no Mi papito es incapaz de una cosa Mi papito no Es una mentira, ¿verdad? Es una maldita mentira, ¿verdad? ¿Qué más quisiera yo decir? Conocí al niño Al hijo de su papá Platiqué con Mónica ¿Se acuerdan de ella? Contéstame, papá ¿Quién es esa Mónica? ¿Por qué le dijiste que vas a ir a ver al niño? Mónica es Una cliente que tengo Le estoy tramitando su divorcio Lo que pasa, hija Es que yo defendí a Mónica y a su hijo Frente al señor ese Y entonces el niño se encariñó conmigo Y me ve como a su padre ¿Entiendes? Lo que no entiendo Es por qué te pusiste tan nervioso cuando entré ¿Qué, hija? Hija Hace Hace unos meses Cuando Cuando tú estabas en Veracruz Cuando se puso malo mi abuelo Yo Yo caché a mi papá hablando con la Pal Mónica Y oí que le decía al niño Voy para allá Tú querías ser su amiga, ¿no? Esa, hija Esa La que era asistente de su papá Era su amante Hijas Era su amante Hola, mi amor Hola Te traje esta suave Gracias ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, Mónica? Mónica 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 Déjame explicar, tenejano Papita ¿Cómo te sientes, papá? Es el peor momento De mi vida, hija Peor aún Que cuando me abandonó Ramiro Y cuando mi papá Me corrió de la casa Diciéndome que era una cualquiera Cuando Javier Fue el único Que me tendió la mano Es que su padre Era todo para mi hijitas Era lo máximo Y él Tantas veces que hablé de su vida Yo confiaba en él Plenamente ¿Qué pasó? ¿Qué hace Javier en tu cama? Ven, vamos a... ¿Qué hace Javier en tu cama? Ven, vamos a... ¿Qué hace Javier en tu cama? Javier Javier ¿Qué tienes Javier? ¿Qué haces aquí? Alejandro ¿Qué tienes? Yo 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 no debo estar aquí ¿Tomaste? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Yolanda 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 se... Se enteró Se enteró de todo Se enteró de... De mi hijo Javierito De Mónica Se enteró De todo Tú lo dijiste La guardas tú ¿Cómo lo dijiste? Sí, sí, pero que no Lo dijiste Y... Yolanda No sé qué hacer ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le digo a llorarme? Esto es peor Lo enteré Lo enterré Hoy lo enterré Hoy lo enterré ¿Y qué va a pasar, eh? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de qué? Más de lo que pasó ¿Qué más va a pasar, hija? ¿Qué más nos puede ya pasar, hija? Nada más En esta casa no quiero volver a escuchar su nombre ¿Me entienden? No lo quiero volver a escuchar No puede ser No puede ser No puede ser que esto sea verdad, Jessica Mi papá Mi papá Lo máximo en mi vida Mi ídolo Yo tenía un pedestal Mi héroe ¿Puedes entender cómo me siento? Aparte de todos los engaños, uno más Engañó a mi madre Engañó a mí Engañó a ti Nos engañó a todos Porque tiene una maldita amante hace seis años ¿Te das cuenta? Tenemos un hermano Un medio hermano Dito ¿Sabes qué? No quiero volver a verlo Lo odio Odio a Javier Duarte igual que tú, mamá Ya mi vida querida Ya por favor No me digas Te dije Yo sé que tú me dijiste ¿Eh? Ya, pero ya Y lo asumo Pero estoy Ya, ya, ya Tranquilo Tranquilo Aquí estoy Yo soy tu amigo también, Javier Yo te quiero mucho Y yo a ti, Javier Yo estoy enojado Y yo a ti Pero tranquilízate Hay que pensar qué vamos a hacer ¿Qué? Cuentas conmigo, tranquilo ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Ojalá que Javier pueda descansar aunque sea un rato Bueno, ¿y cómo pasó? ¿Cómo se enteró Yolanda? No sé Fue muy sorpresivo Muy duro Mira, cuando yo iba llegando al edificio, pues De ahí salió Yolanda ¿Pero cómo llegó hasta aquí? ¿Quién le dijo? No lo sé, no lo sé Mira, Javier estuvo especulando Hasta pensó que había sido tú Por supuesto que no Bueno, ¿qué pasó entre Yolanda y tú? Estaba muy enojada Quise mentirle Diciéndole que Javier y yo solo habíamos tenido relaciones cuando concebimos a nuestro hijo No resultó Le pedí perdón Le hablé del amor que sentía por Javier y Y después se fue Venía con una amiga de ella, Cecilia ¿Cecilia? Dios mío Cecilia es la esposa de... Bueno, la exesposa de mi amigo Jorge ¿Exesposa? ¿Cómo está eso? ¿Que no ha hablado contigo tu amiga Yvette? No, para nada Jorge le confesó que tenía un amante Y Cecilia le pidió el divorcio inmediatamente De hecho me pidió que le ayudara a divorciarse Y yo le dije que no podía Y le recomendé a un amigo abogado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué rayos vamos a hacer? Yo no me quiero quedar aquí ¿Por qué no vamos a dormir con mi mamá? Pues si es que podemos Sí, sí ¿Por qué? ¡Otra vez! A ver, ven. Ayúdame a quitarte el saco. 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 ¡Papá! 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 Que me puede ayudar Eres tú Estoy Estoy en un momento muy Muy incómodo De mi vida Y necesito Necesito ayuda Necesito ayuda Sin compromiso Ayúdame Cuentas conmigo Javier Porque yo también Te amo Javier Nunca he dejado De amarte De amarte De amarte